Venezuela prepara a su sector privado para reactivar la industria petrolera. Las proyecciones que dan por seguro un drástico despegue del histórico sector extractivo de crudo de la economía venezolana incluyen una extensa participación de las empresas privadas del país junto al gobierno bolivariano y el capital extranjero. En la región petrolera, por excelencia de Venezuela, el estado Zulia, los empresarios del sector de servicios vinculados a la explotación del crudo estiman que la reciente flexibilización del embargo petrolero estadounidense que anticipa un próximo levantamiento de la medida permita la reactivación de unos 4.000 pozos de crudo solo en esa región y un incremento exponencial de la extracción petrolera que encontrará muy pronto compradores ávidos de energía en el mercado internacional. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Venezuela está a las puertas de volver a ser una potencia petrolera. Las crecientes expectativas que predicen un total levantamiento del bloqueo comercial estadounidense contra la economía venezolana ha creado una gran expectativa que anticipa un despegue de la actividad petrolera. Tras varios años de depresión económica ocasionada por el embargo petrolero que contrajo la actividad extractiva del crudo a sus mínimos históricos, los empresarios de la Cámara Petrolera de Venezuela del estado Zulia, la cuna del sector en el país, realizaron un evento de alto perfil. El primer Expo Simposio Zuliano de Energía, Gas y Petróleo ofreció durante tres días más de 100 stands en los que participaron empresas petroleras, tecnológicas y de servicios especializados de apoyo al sector petrolero de origen local, nacional, internacional y estatales. La masiva participación en el evento que contó con la presentación de ponencias y el anuncio de proyectos demuestra el interés del sector privado nacional y el extranjero por la reactivación de la actividad petrolera en el país que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo. El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Capítulo Zulia, César Parra, aseguró que sólo en esa región occidental del país suramericano, la producción petrolera podría aumentar a más de 500.000 barriles diarios, con un volumen de inversiones moderado. La cifra contrasta con los 140.000 barriles que actualmente se producen en la región, que en su mejor momento llegó a producir más de un millón y medio de barriles diarios provenientes de la cuenca petrolera del lago de Maracaibo, que está siendo explotada desde hace un siglo. Parra señaló que la inversión conjunta de capital privado extranjero y nacional, sumado a la participación de la estatal petrolera venezolana PDVSA, podría reactivar la actividad extractiva de unos 4.000 pozos sólo en Zulia, que actualmente están inoperativos. Venezuela, un país que antes de iniciarse las agresiones económicas de Washington llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios registró durante el mes de mayo un ligero incremento, según reportes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP. De acuerdo con los informes del cartel de exportadores del crudo, Venezuela produjo 775.000 barriles diarios de petróleo, 47.000 más que en el mes de abril. Dicha cifra son mayores al promedio de producción de crudo del país en 2021, que alcanzó 636.000 barriles por día. Según fuentes de la OPEP, durante el primer trimestre de este año, Venezuela extrajo 756.000 barriles diarios de crudo en promedio, lo que señala que la actividad petrolera del país suramericano está registrando un lento pero sostenido repunte. La actividad petrolera del país suramericano sigue en franco ascenso, venciendo los grandes obstáculos que han supuesto las agresiones económicas estadounidenses contra Caracas y la situación derivada de la emergencia sanitaria global. Luego que el 8 de marzo la administración Biden prohibiera la importación de petróleo de Rusia, la idea de compensar su déficit de crudo con suministro venezolano ha cambiado por completo la situación, y desde Washington se dan pasos para levantar el bloqueo contra Venezuela. Si bien las medidas restrictivas impuestas por la Casa Blanca para forzar la caída del poder del presidente Nicolás Maduro siguen en plena vigencia, desde el Departamento de Estado se ha anunciado que Washington está dispuesto a revisar sus políticas respecto a Caracas. Recordemos que a principios de 2019, después que Maduro asumió su segundo mandato en unas elecciones que fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional, pero rechazadas por la oposición venezolana, ambos gobiernos rompieron relaciones. Venezuela llegó a promediar una producción de 1.013.000 barriles de crudo diarios en el 2019, cuando ya se encontraba bajo las graves consecuencias económicas ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington. En ese momento Washington reconoció al pretendido gobierno interino del exdiputado opositor Juan Guaidó e impuso un paquete de medidas coercitivas al gobierno bolivariano, con el fin de forzar la caída de Maduro, desconociendo la democracia del país. Entre las medidas adoptadas destaca un embargo sobre las propiedades de la petrolera estatal venezolana, bajo jurisdicción estadounidense, que aún hoy se mantiene vigente, y sanciones económicas contra 35 cargueros operados por PDVSA para transportar crudo venezolano. El embargo no solo cesó las exportaciones de crudo venezolano a territorio estadounidense, sino que además afectó la capacidad de importación de Venezuela y acentuó la escasez de bienes, golpeando severamente la liquidez del gobierno de Maduro. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, denunció que las pérdidas del país producto de las sanciones superan los 63 mil millones de dólares, tan solo en la industria petrolera. Durante el año 2020, Washington congeló activos y cuentas en divisas de la petrolera estatal, mientras que el mismo prohibió la compra directa o indirecta de valores procedentes de Venezuela, así como la expedición y uso de dinero electrónico, según un informe de PDVSA. El bloqueo del gobierno norteamericano impidió las transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana y de las personas que operen en el sector, de igual forma embarga empresas o países que tengan relaciones comerciales con Venezuela. En el año 2020, los bajos rendimientos, como consecuencia del implacable boicot comercial y financiero ejercido durante los últimos cuatro años por la Casa Blanca, sumados a los efectos de la pandemia, ocasionaron una producción petrolera distante de la meta oficial. Pero Venezuela parece ser una de las ganadoras de la crisis energética mundial. La nación sudamericana, la más rica en petróleo del mundo, con unas reservas comprobadas en más de 300 mil millones de barriles de crudo, tiene precisamente lo que Washington necesita con urgencia para tratar de parar el disparo del costo de la vida que ha ocasionado los altos precios de la energía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scaba, cuya traducción es De la patria grande.